Callu, Leo y Clementina se estaban divirtiendo mucho jugando en el patio. Estaban compitiendo a ver quién podía tirar la pelota más alto. ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Eso fue muy alto! ¡Casi toca el techo de la casa! ¡Tu turno, Callu! ¡La mía va a tocar las nubes! ¡Eso estuvo cerca, Callu! ¡Pero no creo que haya llegado hasta las nubes! ¡Mira eso! ¡Esa llegará a la luna! ¡Oye! ¿A dónde fue? ¡Se fue al espacio, quizás! ¡No está en el espacio! ¡Está en el árbol! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Cómo la vamos a bajar? ¡Si pudiéramos volar o saltar muy alto, podríamos alcanzarla! ¡Esto es un trabajo para unos superhéroes! ¡A la cueva, Callu! ¡Kapitän Lake little! ¡Kputin Lake little y god! ¡Kapitän Lake little! ¡Super we enter! ¡K gifted! Bien, chicos, vamos a recuperar la bola. Hey, la bola no está. Miren, hay una nota. ¿Qué dice? No lo sé. Parece una especie de código. Está bien. La profesora Mami es buena resolviendo códigos. Podemos llevarle la nota. Hola, pequeños superhéroes. ¿Están en una superaventura? Sí. Tratamos de resolver el misterio de nuestra pelota. ¿Puede ayudarnos? Puedo intentar. El ladrón nos dejó esta nota, pero es un tipo de código. Tienes razón, Capitana Clementina. Es un código. Afortunadamente, yo lo puedo leer. ¿Qué dice? Dice, su apreciada pelota es mía ahora. Si la quieren, vengan a mi guarida malvada. Firma Papi, el ladrón maestro. ¡Oh, no! ¿Dónde podemos encontrar al ladrón? Bueno, dicen que su guarida queda en la sala. Es decir, en la Tierra de las Sombras. ¡Qué tenebroso! No te preocupes, Capitana. Tienes el poder de la visión nocturna. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Derrotemos a Papi y recuperemos nuestra pelota! ¡Allá está! ¡Esperen! ¡Puede ser una trampa! ¡Tranquila, Clem! Con tu visión especial podemos ver en la oscuridad... ¡Ya! ¡Mucho mejor! ¡Cuidado! ¡Es el ladrón maestro! ¡Ah! ¡Veo que descifraron mi código! ¡Pronto! ¡Capitán Leo! ¡Usa tu supervelocidad para amarrarlo! ¡Oh, no! ¡Me han capturado! ¡Cayu! ¡Usa tu superfuerza para derribarlo! ¡Ah! 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 ¡Me vencieron! ¡La pelota es suya! ¡Ustedes son verdaderos superhéroes! ¡Buen trabajo equipo! ¡Busquemos otra aventura para superhéroes! Los tres cerditos temblaban de miedo. ¿Funcionaría su plan o el lobo feroz pronto estaría dentro de su pequeña casa? De repente, el lobo feroz entró por la chimenea y con un gran chapuzón cayó en la olla de cocinar. Y los tres cerditos vivieron felices por siempre. Esa historia da mucho miedo, papi. Sí, un lobo feroz no puede bajar por la chimenea, ¿verdad? Por supuesto que no, Caillou. Es un cuento. Ahora es hora de dormir. Se hace tarde. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, papi. ¡Despierten! ¡Papi! ¡Mami! Caillou, querido, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Hay un monstruo debajo de mi cama. Lo oí gruñir, mami. Creo que es el lobo. Oh, Caillou. El lobo feroz no es real. Pensé que tal vez podía dormir aquí con ustedes. Ya eres un niño grande, Caillou. Debe dormir en tu cama. Caillou, ¿qué tal si voy y miro debajo de tu cama? Vamos, hijo. Vamos a investigar juntos. Está bien. No escucho nada. Venía de allí abajo. No, nada de monstruos. Mira dentro del armario. A veces los monstruos se esconden ahí. Ten cuidado. Tampoco hay monstruos aquí. Pero lo escuché. Ahora, puedes volver a la cama. ¿Puedes mirar debajo de la cama otra vez? ¿Para estar seguros? Listo. Pero luego tienes que dormirte. Un mo-mo-monstruo. ¡Es el lobo feroz! ¡Nos va a comer! ¡Meow! Oh, no es el lobo feroz. Es solo Gilbert. Creo que Gilbert ha estado ronroneando mientras dormía. Él hace eso cuando está soñando. Perdona que te haya llamado monstruo, Gilbert. No estaba asustado de verdad. Sabía que era Gilbert todo el tiempo. Que duermas bien, Caillou. Mami y yo estaremos cerca por si nos necesitas. Pero estarás extra seguro con Gilbert a tu lado. Caillou, Clementina y Leo se preparaban para el cumpleaños de Sara. La temática de la fiesta era de superhéroes y todos estaban muy emocionados. ¿Cuáles superpoderes vas a tener, Caillou? Voy a ser superfuerte con mi correo y mis guantes. ¡Qué chévere! Mi diadema especial me ayuda a ver en la oscuridad. ¿Y los tuyos, Leo? Yo tengo tenis nuevos, lo que me hace súper rápido. ¡Niou! Solo faltan las capas para ser superhéroes. Y yo voy a usar esta máscara. Caillou y sus amigos parecían verdaderos superhéroes y no podían esperar para mostrar sus poderes en la fiesta. ¡Jajaja! 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 Caillou, ¿has visto mi cartera? ¡Guau! ¡Se ven fantásticos! ¿Están todos listos para el cumpleaños de Sara? ¡Sí! ¡Pos! ¡Espera, Caillou! ¡Querrás decir, ¡súper Caillou! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Perdón, Súper Caillou! Pero primero tenemos que encontrar mis llaves. Creo que están en mi cartera. ¡Pero ambas cosas desaparecieron! ¡Esto es un trabajo para Caillou y sus superamigos! ¡Sí! ¡Qué buena idea! Los superamigos empezaron a buscar la cartera por toda la casa. Ellos no querían llegar tarde a la fiesta, pero no la encontraron por ninguna parte. ¿Alguna pista? Nada por aquí, Súper Caillou. ¿Qué fue eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión? No, es Gilbert. Gilbert, ¿has visto la cartera de mami? Gilbert dice por allá. ¿Cómo sabes eso? Yo puedo hablar con los animales. ¡Vamos! Caillou abrió la puerta del armario. Estaba muy oscuro. No podía ver nada. ¡Déjale eso a mi visión nocturna! ¡Wow! Caillou y Leo estaban maravillados con los superpoderes de Clementina. Caillou vio algo en el suelo del armario. Era la cartera de mami. ¡Aquí! ¡Ya podemos ir a la fiesta! ¡Wow! ¡Buen trabajo, superamigos! ¿Encontraron mi bolso? ¡Sí! Caillou estaba muy orgulloso. ¡Oh, no! Las llaves de mi carro no están aquí. ¿Qué? ¡Vamos a llegar tarde! ¡Una pista! ¡Yo sé exactamente dónde buscar! ¡Rosie tiene las llaves! ¡Tenemos que recuperarlas! ¡No te preocupes, Super Caillou! ¡Voy a distraír a Rosie con mi superpoder! ¡Leo usó su poder de supervelocidad para que Rosie lo persiguiera! ¡Ella pensó que era un juego divertido! ¡A la fin de la 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 de Y no podía esperar para resolver otro misterio.